¿Qué son los valores que nos han definido a MINI como Changemaker? Los valores que nos han definido a MINI como Changemaker son los valores que quedaron impregnados desde el inicio mismo del diseño de MINI en el año 59, que son sostenibilidad, que son disfrute de conducción y que son diseño. MINI nació como solución a un problema de la época, que era la carestía de petróleo provocado por la crisis del canal de Suez. Entonces, Iralek y Sigonis, nuestro gran padre, tomó una servilleta de un bar y en ese pedazo de papel diseñó el que iba a ser el segundo coche más influyente de todo el siglo XX, que es el MINI. Y buscó solucionar el problema de la carestía de petróleo fabricando, construyendo, diseñando un vehículo que consumiera poco. Y por eso el objetivo era hacer el coche lo más pequeño posible. Se diseñó con un motor delantero, que se puso de manera transversal para ocupar menos espacio y que por frontal fuera lo más pequeño posible. Esa fue la primera revolución que hizo en esa pequeña servilleta. La segunda es que diseñó unas ruedas más pequeñas para disminuir el centro de gravedad, hacer el coche más bajito y que fuera más estable, a pesar de ser pequeño, que fuera estable. Y además esas ruedas las dispuso en los cuatro ejes, lo más separadas posibles para que tuviera también más estabilidad. Esa conjunción de las ruedas y su posición hizo que el MINI desde el inicio tuviera esa famosa conducción como la de un CAR, esa conducción que te sube la adrenalina y que te hace disfrutar del MINI como con ningún otro coche. Y esa sería la segunda gran revolución incorporada en esa servilleta. Y la tercera es el diseño en sí. Es un diseño de un coche pequeño, atemporal, icónico, que era pequeño, pero que hizo un uso inteligente del espacio, de manera que se maximizara el espacio para el conductor, acompañantes y para las maletas, para el equipaje, eliminando cualquier elemento que no fuera absolutamente necesario en el coche. Y eso creaba más espacio. Por lo tanto, en ese pequeño papel vemos que había tres grandes revoluciones y que son la base de los tres valores más importantes de MINI que siguen vigentes hoy en día. Uno es sostenibilidad, es decir, consumir menos combustible. El segundo es diversión, disfrutar del coche, disfrutar de la vida, disfrutar de MINI. Y el tercero es el diseño, un diseño atemporal, atípico, que hace que el MINI haya gustado desde los Vites y la Reina Isabel a todas las personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!